Esto es Reporte Búho, los acontecimientos de la vida universitaria que escribe nuestra historia. Reporte Búho Con un programa de actividades académicas de tres días, estudiantes, maestros y exalumnos conmemoraron los primeros 10 años de la licenciatura en Ciencias Nutricionales de la Universidad de Sonora, en una emotiva ceremonia que se hizo entrega de un reconocimiento a uno de los maestros fundadores y principal impulsor de la carrera que cuenta con una distinción nacional e incluso internacional por la calidad de sus egresados. Se trata del Dr. Samuel Galaviz Moreno, quien dio las gracias por haberse sorprendido con tal gesto, además de que fue invitado para impartir la primera conferencia con una relatoría de la creación de la licenciatura en Ciencias Nutricionales. En su intervención, el director de investigación y posgrado, Ramón Enrique Robles Cepeda, habló del compromiso institucional que hay en esta oferta educativa y resaltó que es una de las carreras donde sus egresados, en forma permanente, reciben reconocimiento del sistema de evaluación del Ceneval. Añadió que se tienen un registro de 1,350 de ingresos desde el 2008 a la fecha, con una eficiencia terminal que junto con la carrera de Medicina, los hacen los mejores programas educativos en la universidad. Más información en www.uzon.mx Esto es Reporte Búho, los acontecimientos de la vida universitaria que escribe nuestra historia. Reporte Búho